La escena más divertida de grabar es como indiscutiblemente Zapote, porque fue una locura, o sea, a nivel de producción metieron un Zapote en un parqueo, o sea, porque era pandemia, ¿verdad? Entonces no había Zapote. Y básicamente era nosotros, grabamos, hay una escena que es como un plano en la tagada, y el plano en la tagada fue muchos planos en la tagada. O sea, yo grabé como al chile como, no sé, como 12 veces, me monté en la tagada como completamente seguidas, y me acuerdo que fue muy gracioso porque además como que Nicolás Wong, que es el que hacía la cámara, estaba junto con Valentina dentro de la tagada, y yo solamente veía como la cámara se iba, o sea, yo sentía que todo se iba a romper, digamos, o sea, hubieron varias partes en Zapote que fueron muy divertidas. Un lejan caso. Creo que nunca debemos dejar de aprender de un adolescente porque uno solamente vive. Es como que uno no se detiene muchísimo a pensar en cuáles son las consecuencias, o más que las consecuencias, qué está pasando en tu vida que te hace como que todo sea una catástrofe, y nos hace alertar de que en realidad, por ejemplo, en esta película no es necesariamente culpa de ella, sino que es como todo lo que pasa a su alrededor, que también es un ambiente muy masculino, y también lo complejo que es, por ejemplo, el ambiente en la casa de Eva, digamos, la parte de la mamá de lo que es la maternidad, ¿verdad? que a fin de cuentas a ella le toca todo, y es una cuestión que pasa mucho en la sociedad actual y siempre ha pasado, que a la mamá a pesar de todo le toca todo, y a pesar de que tu papá es igual de agresor que lo que vemos en la película, que ella también es muy agresiva a la mamá, a fin de cuentas tenés un resentimiento muchísimo más grande con tu mamá porque te cuesta muchísimo más comprenderlo. Es como, yo siempre hablo como de esta completa y eterna justificación hacia la figura masculina, ¿verdad? De que, bueno, de por sí no estuvieron, o bueno, se fueron, o bueno, sí, eran muy complicados, pero ¿por qué hay tanto resentimiento con la mamá? Sí, también siento que la peli pone en un lugar un feminismo que, bueno, está claro, ¿verdad? en la película, pero además no es como, yo creo que a fin de cuentas la película no es didáctica, o sea, no tiene la intención de decirte, ok, esta es la manera en la que son las cosas, esta es la forma en la que deberían ser las cosas, sino que simplemente pone en entrevisto o en la mesa un discurso que se puede empezar como a debatir. Ok, es una película con ritmo, entonces en realidad es entretenida de ver, o sea, creo que no hay un momento nunca demasiado lento o demasiado solemne, entonces, de hecho creo que eso ha sido uno de los mayores hits de la peli, como también a nivel internacional. Los personajes son extremadamente reales, creo yo, entonces cuando vas te puedes sentir identificado con Eva o con Martín, o sea, es como un mix de todos, puedes sentir que tienes un poco de todos los personajes y creo que eso nos hace como plantearnos un poco las cosas en la vida. Se ve San José, o sea, se ve Chepe grabado desde muchos lugares, se ve la tagada, se ven cosas como superticas que creo que le pueden dar a uno una linda sorpresa cuando va ahí viendo como su ciudad y uno, ay, mira, esto es esto, esto es lo otro. Y bueno, es una película hecha con mucho amor y dedicación por las personas que trabajaron y Valentina tiene como esta fuerza de hacer que todo el mundo quiera hacer su arte y por eso les recomiendo ver Tengo sueños eléctricos en ucrq.tv.